hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre quiero hacer este vídeo porque lo tenía que hacer la verdad porque ella me lo golea me lo golea pero lo primero que tengo que agradecer a todo el que estuvo la manifestación dan mi apoyo yo no fui y lo dije de antes y lo digo porque yo sabía que lo iba a mal interpretar por cierto un paréntesis la tienda al canario el 10% de cuentos con valentín aprovecha te que se acaba ya mismo 10% de descuento directo vale disculparme vamos a seguir creía que el gobierno era manipulador la televisión pública que pagamos entre todos nosotros que me han sangrado impuestos lo pago yo también manipuladores medio comunicación comprado gobierno que no escucha a los atornos de otros pero bueno en mi vida me iba a esperar que de una cosa que no estamos manifestado cogiera el foco hicieron todo lo contrario es decir ahora voy a poner el enfoque de la gente que de los de los de la gente de palma que se manifestó en contra de los cazas que eran cuatro gatos mirad os voy a dejar los vídeos pues mirad la manifestación animal toda la gente que hubo ahí va os lo pongo por aquí pues fin por ahora voy a enseñar la primera la primera la televisión que pagamos entre todos los manipuladores que son manipuladoras que transcribesa y mienten o mienten que son periodistas para mí son lo que yo hago después de hacer la digestión esos son y no lo digo porque me estará viendo y profesionales son por aquí tan comprado comprado voy a enseñar lo que digo la primera personas han salido de la calle este domingo para pedir que la ley del bienestar animal incluya la prohibición de cazar con perros las protestas se han repartido por varios puntos de españa la plataforma convocante asegura que el fin de la temporada de caza es el principal motivo de abandono de la misma en nuestro la misma con los animalistas yo estuve allí en madrid yo estuve en madrid y no fue la manifestación estuve con mi amigo peleón medilla y estuve con él conversando de paro y la esa lo comenté que no iba a ir porque porque sabía lo que iba a pasar pero en mi vida me iba a ver de que coge de no sacar la información donde no sacar y no ponerla en contra y soy una vergüenza vergüenza absoluta vergüenza cuando llegue a las elecciones cuando cuando haga si llegue tu voto haga así cuando tú hagas cuando todas tus votos y ya sabes lo que tiene que hacer ya sabes lo que tenéis que hacer ya sabes lo que tenéis que hacer en el voto donde está el cambio la manifestación no vale para este gobierno no escucha nadie saliendo los delincuentes que violan de puta madre en contra tú dice que ayuda a la clase trabajadora a todo el mundo todo el mundo la denega los 200 euros a todo el mundo a mí no me ha llegado absolutamente ni a mí ni nada me sangra impuestos me coge me manipula y ahora me coge a mí que yo soy un cotizante y ha ven lo que le salen de los cojones cuando llegue la época de votar hará un vídeo digo ahora donde estar cambio la ley animal la ley animal yo sabía que no vale para no lo va a seguir en palante esta gente no escucha de unos dictadores dictadores no escucha el pueblo hace hizo unos mentirosos mentirosos 5 cuando llegue la elección y cuando tú me de tus papeletas es donde puedes tu protesta pero bien porque no están jodiendo por todos sitios viviendo hipoteca luz agua comida el otro día fue y los 10 bolsita de comida 40 pavos una bolsita de comida 40 pavos que lo que se gana en un 10 o un 50 el autónomo para arriba impuesto dos días para arriba pero llegue mi elección le diré aquí está yo no voy a decir a quién votar no lo voy a decir porque tampoco voy a poner yo sé quién no voy a votar a que no voy a votar a los manipuladores que son unos manipuladores que mira esa gente no han visto no han visto un animal en su vida no han visto una vaca no ha visto un corzo no sabe lo que es cazar no da bien nada nada biológico de libro pero después vete a la vida real vete a la vida real que no es que no tenéis ni puñetera idea que nosotros cuidamos mejores de los animales que lo que ustedes queréis que ustedes tener típico perrito roger canny que hay que echarle las vitaminas que después estaban los perros de campo la caza hay muchas cosas que no comprende esta gente que cuidamos los padres tenemos una afición muy bonita conservamos a nuestra ave y muchos de ellos cuando se extingan puede ser que nosotros lo reproduzcamos y sea para el exterior que lo que va a pasar quiero que se va a extinguir le va como diga fin se va a extinguir porque no va a haber cada vez menos el hirguero lo vamos los agentes que no estamos reproduciendo y de ahí saldrá a la naturaleza para que lo comprendáis que no tenéis ni puñetera idea político que estáis comprado manipuladores que dais vergüenza ajena lo digo de verdad y mi gratitud porque estuvo allí que yo sabe yo ya sabía que no valía para absolutamente nada ni lo vale porque la ley se va a probar tío así que no me escucha no no escucha a nadie cuando llegue a las elecciones en tu votación por lo por ahí que para de verdad que esto vale y yo pondré por los vídeos y lo vuelvo a decir que yo no estoy criticando a la gente que estuvo yo sabía que la gente que iba y que no valía para nada y lo sigo diciendo es que no vale para nada este gobierno no escucha a nadie está nada más escucha a la gente de votaciones y ya sabéis señores seguí para delante por ahí y ya está voy a decir que no os asustéis ustedes quieren vuestra casa que cuando me voy a dejar de beber no pasa nada cuando se presente un mozo de escuadra lo que queráis mozos puede recibir de pronas tranquilamente yo están haciendo su trabajo por favor lo que siempre os pido es que no alteréis tranquilamente mira por favor usted tiene orden de entrada a mí pero siempre porque ellos están cumpliendo la ley o siempre lo digo la ceprona mozo de escuadra todo todo lo que el policía de esto obedece una subleye que yo está interpretando la ley tienen que hacer lo que les digan coño joder vamos a hacer a fin de claro tranquilamente con todo respeto y toda educación mira disculpe usted tiene usted está criando gil que no en su en su casa ustedes callaron no de información usted tiene orden de orden judicia para entrar mi vivienda no pues entonces no le permito ni que le haga foto y no porque en mi propiedad privada se acaba o se la digo con todo el respeto ya está se acabó con eso ya os vale quería lo que queráis siempre legal no roba intentar legalizarlo lo máximo posible hasta que esta gente se vayan del gobierno que ya está tocando vale que en fin señores que ya sabéis no asustaron que no me quería que bajó de muchas tiendas van a joder sólo digo ya que van a joder van a joder todo lo que pueda y más pero bueno vamos a aguantar tiro porque está la cosa que cada vez peor lo paro peor cada vez más normativa más gente más gente para esto está yendo al garete poquito a poco así que está armando la vida muy tranquila no asustéis con nada y cualquier cosa el polla más vale aprovechó la tienda el canario punto con 10% de descuento vale muchísimas gracias por estar ahí no asustéis gracias a la gente que no representó y en madrid que hace que aunque no valió para que no esté criticando al contrario lo alabo y no vale no van a manifestar ni más nada hasta que no cambia el gobierno cuando cambie en la urna tenemos que votar ahí fin señores quédate con este consejo vale no te asustes creo que te da la gana y rtv son unos manipuladores la prensa es unos manipuladores que viven de nuestros impuestos dictatoria esto lo más disto dictatoria que he visto en mi vida un gran saludo señores un saludo